Buenas tardes, bienvenidos a Mesa y Mantel, el programa de cocina de PTV Málaga, donde cocinamos y reímos, sí que reímos mucho, también charlamos, compartimos truquitos de esos que nos gusta descubrir a todos, porque nos vienen bien para sorprender a un amigo o para deleitarnos a nosotros mismos, porque no, que vivimos bastante estresados, así nos evadimos y disfrutamos de uno de los grandes placeres de la vida, el buen comer, ¿verdad que sí? Si además combinamos el buen comer con la educación, con el aprendizaje y con el futuro profesional de nuestros jóvenes, pues mejor que mejor, en ese sentido hoy tengo unos invitados muy especiales, yo quiero que mi compañero Ale abra plano para que les presentemos que hoy tenemos Carlos García al cuadrado, Carlos García y Carlos García, Carlos García es experto en la materia culinaria, mi querido Carlos, porque ¿dónde has estudiado tú el tema de la restauración y la hostelería? Para que te veamos. Bueno, yo estoy estudiando con mi colegio de los maravillones. Muy bien. Y yo me encanta hacer el equipo en el trabajo, en la cocina, por ayudar a la gente. Tratar el servicio en mesa, en sala, ¿no? Que lo llamáis. Sí, está bien. Y fijaos de dónde viene, Carlos. Mira, Asociación Nena Paine y Fundación Jaime Alonso Abruña. Tú trabajas en la cafetería que está en Ciudad Jardín, de la sede de Asociación Nena Paine. Trabajas desde hace poquito, pero tú, ¿o cuánto? Cuéntame. Yo me encanta con mi magrina. Muy bien. Nena es importante para mí, yo, gracias a ella, me está aplicando más para mí, yo soy yo. Es fantástico. Para aprender y seguir aprendiendo. Exactamente, aquí su padre, que tienes esa afición también, que ese trabajo a ti te gusta y lo desempeña con soltura y bueno, tienes aquí a un aprendiz maravilloso. Bueno, ya nos aprendiz. Ya no, ya nos aprendiz. Ya nos aprendiz. Has titulado en Cocina y Restauración, ¿no? Está titulado en Cocina y Restauración. Además, con síndrome Down, es el primero que trabaja en Meliá. En Meliá, Costa del Sol, hizo sus prácticas en Torremolinos. Cuidado, hizo sus prácticas en Meliá, Costa del Sol, en Torremolinos, que todo el mundo no entra, ¿eh? Exacto. Además, ¿dónde estuviste haciendo las prácticas en Meliá, Costa del Sol? Yo en Meliá, Costa del Sol. Sí, arriba, ¿cómo se llama lo de arriba? ¿El qué? ¿El le? El lebe, que es una zona bit. En la zona bit. O sea, que tú estás acostumbrado a codearte. Con la jed. Con la jed a tope. Con la beautiful people. Estás a tope, ¿no? Pues sí, Patricio, porque yo quiero dar gracias a los de Meliá, Costa del Sol, Torremolinos, me están apoyando mucho para mí. Por haberte dejado hacer las prácticas. Y para mí, me da mucho gracias a los de Grifas, a mi ilusión en taquillo con ellos. Claro, pero no te quites mérito que vale, vale, ¿eh? Que vale, vale. Si no valiera, no te habían cogido para las prácticas. Y hoy, además, lo vas a demostrar. Exacto. Porque cuéntame qué ingredientes tenemos aquí que vas a cocinar, Carlos. Ven, ven. ¿Aquí qué hay? Tenemos tomate, pepino verde, pimiento, pan, pimiento verde y rojo. También pan. ¿Pan cómo? ¿Pan de hogaza? Pan con mancha. De hogaza, muy bien. Ya remojado, lo vemos. Y para añadir, tenemos… Antes del aderezo que lleva, ¿qué ingrediente lleva más? Azúcar. Sal. 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 Es que parece azúcar, ¿eh? Sí, es muy parecido. Yo más de una vez he echado el café sal, ¿eh? Exacto. O sea, que tú tranquilo, que todo te quiere decir. Siguiente. La sal. Este es aceite. Y oliva, sí señor. Vinagre. Muy bien. Ajá. Y para acompañar al plato. Para acompañar el plato está el jamón. Ajá. Y huevo. Y huevo cocido. Y algunas veces, ¿qué más se le puede echar? Atún, ¿no? Y atún. Aquí que podríamos tener atún. Nuestro caso no tenemos, pero le podríamos poner atún. ¿A ti cómo te gusta más? A mí me gusta completo. A él le gusta completo, porque él sí que sabe. Claro que sí. Vale. Esto todo, Carlos, nos lo has traído picadito y arregladito aquí perfectamente, ¿vale? Sí. Porque comentadme, tú especialmente, ¿qué tipo de tomate tenemos que coger para la porra? Tiene que ser un tomate madurito, me imagino, ¿no? Porque eso… Pues claro, sí. Con tomate madurito, platito… Claro. Que sea más fácil, ¿no? Para… Y un colorcito rojo, ¿no? Eso, ¿verdad? Claro. Claro, exactamente. Y los pimientos le incorporamos a la porra tanto uno como otro, porque los dos le aportan un sabor distinto, ¿verdad? Exacto. Esto para el subpunto va bien. Va bien para su punto. Estupendo. Muy bien explicado. Y esto lo remojamos para la textura esa que tiene la porra tan especial, ¿verdad? Sí, también. Y el pan mojado con agua… Ajá. Para que a la hora de triturarlo, ¿qué pasa? Que no… Pero se haga bien la porra. Muy bien. Efectivamente, controladísimo. Bueno, pues me has dicho que te ha enseñado a alguien muy especial hacer la porra. Sí. ¿Quién te ha enseñado? A ver. Lo he enseñado a mi padre. Ajá. También ha enseñado con Mari Carmen, una cocinera de asociación. Gracias a ella, pues a mí me está picando cosas. Claro. ¿Y nuestra Mercedes? También. Y nenita, ¿verdad? También nena Paine. Eso, nenita. Nuestra Mercedes García Paine, presidenta de la asociación Nena Paine, a quien le mandamos un besito muy grande. Que por cierto, si están viéndonos ustedes, que espero que sí, en directo, este miércoles 6 de marzo, mañana tienen la gala de los premios, creo, esta semana. O sea, esto es inminente. Están haciendo una labor muy importante porque donde tú trabajas lo que están colaborando es a la inserción laboral, a hacer las prácticas, a trabajar, ¿verdad, Carlos? Tú en ese sentido tienes mucha experiencia. Sí, además es una iniciativa bastante buena en Málaga y donde fuera porque es un centro de inserción laboral. Y lo que son son para niños con discapacidad. Claro. Acá para cualquier tipo de discapacidad hay bastantes niños con otro tipo de síndrome de Down, parálisis, autismo. Autismo también. Y la verdad que parece que no, pero los niños reaccionan muy bien. Aunque el mundo autista es un poquito complicado porque hay grados y tal, pero tú ves a un niño autista y debes trabajar, y es que cambia porque es que de a lo mejor no hacer nada en casa o hacer lo justo, trabaja en lo que le gusta, en hacer un producto, en cualquier plato de cocina o servir un café o llevar y se motiva, se le motiva mal. Pasa como con el deporte. Totalmente. El deporte y música. Te genera esa dopamina, ese trabajo que se necesita. Exacto. Además, pueden ir ustedes a desayunar y a comer allí. Sí, sí. Cuidado, que puede encontrarse a Carlos allí poniéndoles el café, ¿no, Carlos? Pues, lo que decís yo, un portal de Patricia, nosotros... Patricia no. Bueno. Sí, pero es parecido. Todo el tipo del café. Escúchame. Patricia, princesa, como tú me quieras llamar, me parece bien. Porque tengo un nombre muy rarísimo que como me quieras llamar. ¿De cuándo abrís? ¿De cuándo abrís? Eso. Se abre de lunes a viernes, ¿no? Claro, nosotros la café de la mañana abrimos el lunes a viernes. Fantástico. De ocho y media de la mañana a cuatro de la tarde, ¿no? Exacto. Pues han pillado ustedes, ¿no? Creo que ya tienes una llamada, Carlos. No vamos a poder empezar con la receta porque ya tienes fan aquí. Uh, te van a preguntar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno. Enhorabuena porque Carlos está ahí. ¡Hombre! ¡Viva Procono! ¡Ole! Y viva Carlos. Por traer personas como él. ¡Viva Carlos! Que ha venido con su padre. ¿Te has visto, Pepi, qué pedazo de cocinero tenemos aquí? Digo. Eso vamos. Más viva porque te lo veía de punta. Tiene personas como se realizan y como salen en balance. ¡Hombre! Digo, como un campeón. Es que al final, es que sabes lo que pasa, Pepi. Que al final nosotros nos creemos y son absolutamente estereotipos. Lo que tienen son diferentes capacidades a nosotros. Y es el mundo el que no estamos adaptados. No ellos. Es que esa es la diferencia. Que vamos al revés. A mí me da una alegría. Vamos al revés. Es que... ¿Verdad, Carlos? Hijo. Estás rodeado de gente que no es capaz. Yo cuando digo ahí, personas así, las tienen que sacar sabiendo porque ellos saben más que nosotros. Totalmente. Y estudian más que 40 que están en la universidad para salir adelante. Porque se tienen que esforzar y demostrarlo el doble. Así que aquí están demostrando lo que vale. Enhorabuena. Enhorabuena. Me alegro. Un besito. Pepi, oye, ¿cómo haces tú la porra? Yo ya hace mucho tiempo que no hago nada. La encarga hecha. Pues mira. A ver si Carlos pone por aquí, por la Cruz Milladero o la parte esta de aquí, un restaurante y me voy yo. Toma. Ya tiene una clienta, Carlos. A ver si, por siempre, por Pepi, que nosotros pasamos genial y ayuda a mi madrina. Vale, pues ya sabes. Ahí está, tío. ¿Cómo lo ves tú? Digo. Pues se pone un restaurante en Cruz Milladero y lo peta. Hoy se rifa. Ahí os digo, se rifa. Se rifa. Porque es que el mejor servicio que te pueda es... Ninguno. No te da nadie. Nadie, nadie. Ahí está la cosa. Un besito es muy grande, Carlos. A ti. Un besito para ti también, Pepi. Adiós. Un besito. Un besito. Un besito muy grande. Hasta luego, Pepi. Gracias por llamarnos. Ya tienes un afán, Carlos. Y nada más que ha hecho salir la televisión. Es que lo tuyo es tremendo, macho. ¿Qué haces? Este es mi sueño. Gracias a mi madrina, Mercedes. Me está ayudando mucho. Hombre, claro que sí. Pues vamos a empezar con la porra. ¿Te parece bien? Venga. ¿Por dónde empezamos? Tú nos guías. Bueno, padre, empezamos... Cogemos el vaso, lo primero, ¿no? Cogemos el vaso. Eso es. Venga, vamos. El tomate. Perfecto. Estupendo. Venga. Aquí tenemos el papá, el pinche, ¿no? Y el cocinero. Y el cocinero, claro. Eso. Menos más que el pinche no soy yo. Quieres un guante, pero pasa que los guantes son muy grandes. Claro. Vamos con las manos. Tenemos las manos bien lavaditas. Perfecto. Más cómodos estamos. Bueno, venga. Estupendo. Mira, poquito a poco. Voy a coger este tomate, porque está aquí el vaso. Estupendo. Seguimos. Esta es una cantidad apañadita para bastantes personas, ¿eh? ¿Verdad, Karina? Exacto. Pues sí. Se está haciendo... Fíjate que tiene piel el tomate, ¿no? Sí. Hay veces que hay gente que le quita la piel. Este es un truquito que mi madre hervía los tomates, le hacía una crucecita. Los escalzaba, luego los pones en agua fría y le quitas la piel muy fácilmente. Los escalzaba, efectivamente, y se hacía así el tomate. Y hay quien no, hay quien le quita en crudo la piel también, ¿eh? Hace una cruz y se la quitas en crudo. Lo que pasa es que la mejor forma es esa. Tú lo cueces, lo metes directamente en agua fría, con la cruz hecha en el tomate, y luego se pela la piel súper fácil. Súper fácil, exactamente. Y yo también he visto, Carlos, que no sé si tú... Incluso hay gente que los asa. Está bien. Hay gente que los asa. Es que para gustos los colores. En tema de cocina, cualquier aporte que le des, es un sabor distinto y te puede gustar más o menos. Totalmente, efectivamente, eso es así. Así que fíjate él con qué delicadeza nos pone los tomates ahí. ¿De qué tipo de tomate hemos utilizado? Bueno, ese tipo de tomate son duro o blando. Claro. Es blandito, pero es tipo pera, ¿verdad? Es tipo pera. Exacto. Porque es mejor, da mejor saborcillo. Exacto. Exactamente. Pues listo. Tomate tipo pera. Tomen ustedes nota. Echa un poquito más de tomate. Exacto. Eso es. Perfecto. Venga, vamos a probar ahí. Echa un pimientito. El pimientito. Venga. Tres cachitos. ¿A ti te gusta que sepa mucho a pimiento o cómo? Un poco. Yo, sabe, por su punto... Por su punto, por dos cachitos. Puntitos. Puntitos. Venga, pues vamos a darle dos cachitos. Perfecto. Y ahora le echamos cuatro. Y ya está. Perfecto. Y ahora el otro, ¿no? Ahora echamos el verde. El otro, esto. Que va aquí. Y además, mira qué bonitos los colores que con los ojos es por donde primero se come. Exacto. Es decir, ya vemos los colores y ya decimos... Exacto. ¿Verdad que sí, Carlos? Que ya te apetece ya comerte el plato y decir qué bueno está esto. Ahora, ¿qué debemos de echar? Esos son el color rojo y es el color pebre. Exacto. Exactamente. El pimiento italiano de toda la vida. El verde y el... Espera, espera. Mira aquí. ¿Qué hay ahí? Mira qué hay ahí. ¿Esto qué es? ¡Ay, mira! ¿Qué es? Eso es ajo. Ahí está. Pero veo que es un trocito, no es el diente completo de ajo, ¿no? Le he partido en cachos, pero por no echarle todo. Claro. Porque va a salir muy fuerte. Papá, eso es más tipo de ajo. Le podemos echar uno a chiquitito, si quieres, para que sepa menos. Claro. Uno, uno nada más. Con uno que le echemos, porque si no es poquito... Perfecto. Eso es por si hacemos otro. Claro. ¿Te parece bien? Exactamente, para hacer otro. Vale. Entonces le echamos un trocito, ya depende del tamaño del diente del ajo. Hay quien le quita el germen al diente del ajo. Hay gente que no le echa ajo. Hay gente que no le echa ajo. Esto no le gusta que... Esto va a gusto. Pero bueno, por lo pronto, si se acaban de enganchar a alguien de estos rezagados al programa, que sepa que estamos haciendo por rantequerana con nuestro Carlos. Dos Carlos, pero él es el protagonista. Y ha puesto tomate de pera. Fíjense ustedes la cantidad. Madurito. Madurito, bien madurito para que no hagas consistencia. Pimiento italiano. Mira Ale, te puedes acercar y verlo. Esto es para que... Mira en la tele. Mira Carlos como lo podemos ver ahí en la tele, en la pantalla que tenemos aquí. ¿Ves? Ahí ves perfectamente como la gente en casa puede ver perfectamente ese diente de ajo por ahí. ¿Ves? Pueden ver el trocito de... Incluso la cantidad de pimiento, tanto verde como rojo, que has puesto en esta mezclita para hacer nuestra porra. Y que esto les dé idea un poquito de la textura que queremos conseguir. Porque es que al paladar también cuando te apetece, ¿verdad? La texturilla. Eso es. Que no esté líquido como el gazpacho. Que tenga texturilla. Exacto. Venga, ¿qué seguimos echándole, Carlos? ¿Qué le echamos? Bueno, aquí echamos, papá. En primer lugar, el aceite. Vale. Y luego el pan, ¿no? Venga. Yo voy a hacer este y yo voy a hacer sal. Vale. Tú mandas. Venga. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos esto. Así. Intenta echarlo por la esquina. Y así no sé qué se tenga. Exactamente. Y así por la esquina. Ahí está. Perfecto. Se acabó. Fantástico. Reservamos un poquito. Venga, por aquí yo te ayudo. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué vinagre? ¿Vinagre? ¿Vinagre de vino normal? ¿De jerez? Hay que le echar de jerez. ¿Aquí le echar de jerez? Normalmente la receta es con jerez, pero nos ha pillado bajo resistencias. Ah, bueno. No pasa nada. Pero bueno, el vinagre de manzana está buenísimo. El vinagre de vino. De lo fuerte que os guste. Pero ahí está. Fantástico. Me echamos un pelín. Fantástico ahí. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Muy bien medido. Genial. Y una pizquita de sal, ¿verdad? Que esto es una más agrélica ahí yo. Esa es pizquita de sal. ¿Cómo lo cogemos? Un poquito. Para darle su punto. Para darle su punto. Venga, a ver. Exactamente. Y además eso potencia los sabores. Sí. O sea, le damos ahí. Yo que tú le echabas un pelín más. Mira. De ese pellizquito que os echaba un pelín más. Venga. Lo sé, papá. Me encima me manchan la mano. Tiene más razón que un santo. La sal tiene muy malas sombras. Porque una vez te has manchado la mano, pues ya sé que de verdad los granulillos ahí que son más incómodos que todas las cosas. Lo dejamos así, luego lo probamos y rectificamos si hace falta, ¿no? Perfecto. Perfecto. De todas formas, mira, tú tienes aquí los rollitos para limpiarte la manita, lavártela, lo que tú quieras. Ahí estamos. Perfectamente. Pues, atención, que tenemos ya los ingredientes de nuestra porra. Pero aquí le falta todavía algo, me parece. ¿Qué le falta ahí? Ay, ¿qué le falta? Que le falta el atún. No. El atún para después. Pero para hacer la porra, ¿qué nos falta? Que veas aquí en la bandeja que no le hemos echado. El pan. Amigo mío. Amigo mío. Es que estás pensando en el atún, que ya te lo quieres comer. Él está pensando en comer ya. Ya se lo quiere comer. Pero no, no, no. Todavía le tenemos que echar el pan. Este pan, que hemos dicho que es pan de hogaza. Pan de hogaza. ¿Verdad? Y ya viene remojado. Que ya viene remojado y veo que también escurrido, porque no queremos un exceso de agua. Exacto. No queremos aguado nuestra porra. Porque aparte el tomate que suelta, aparte de darle el color, el tomate que suelta. Tiene mucha agua. Para su punto. Exactamente. Venga, pues listo. Vamos a darle. Vamos a cogerlo. Perfecto. Mira, fíjense que está remojadito, pero escurrido. ¿Verdad? Exacto. Venga, vamos a echarle un puñadito. Un puñadito. Estupendo. Puñadita más. Muy bien. Estupendo. Echarle un poquito más. Echarle el pan. Echarle un pelín más. Echarle un pelín más y ahora ya lo trituramos a ver qué tal sale. Y luego rectificamos lo que tengamos que rectificar. Ahí está. ¿Te parece bien o no? Sí, yo creo que sí, porque él está echándolo ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, el pan está reservado. El pan lo reservamos ahí también por si queremos hacer otra. Exacto. Ah, vale, vale. Escúchame, es un cocinero que se dosifica. Sí, sí, sí. Que organiza sus tiempos y además muy limpio, como estamos viendo. Se limpia sus manos. Se limpia sus manos. Cuidado. La cocina como los chorros del oro, eh. Es importante. Un cocinero organizado es un buen cocinero. Hay que estar organizado y limpiar todo para... Pues sí, efectivamente. Pero, ¿qué os parece si, compañero, nos vamos a public y volvemos para ver la resolución de la porra? Exacto. Venga. Pues vamos a descansar. Dile a la gente que se quede esperando, Carlos, que vienes tú luego. Esperaros que viene plato. Esperar, ¿no? Dile. Bueno, en pleno insulto, como pelo vacía, van a hacer su comida rica. ¡Ole! ¡Dile que sí! Pues ahora volvemos. ¡Hasta ahora! Aquí estamos de vuelta ya, que me ha prometido nuestro amigo Carlos, Carlos García, hijo y padre. Carlos García, súper capaz y súper currante, de la asociación Enapaine, que nos está haciendo por rantequerana, la tiene toda colocada en el vaso. Y ahora, ¿qué toca? A ver, esto es que es el batido. Venga, pues adelante. Ahí estás tú en tu cocina, que aquí tienen ustedes este chef cocinero que tenemos aquí. Velocidad 1. Exactamente. ¿Tengo aquí dentro? Exactamente. Ahí está. Adelante. Estamos viendo que el tomatillo saca su jugo. Vale. A salir el jugo. Perfecto. Sigue, sigue. ¡Ay! ¡Mira qué consistencia! ¡Olé! ¡Esta es la auténtica porra! ¡Mira qué consistencia más magnífica está consiguiendo! Exacto. Es la porra de García Carrillo. La porra de García Carrillo. Ese eres tú. Y la te avisa tu padre. ¡Gracias Carrillo! ¡Claro! Y Carlos García, padre hijo. Sigue, sigue, sigue. Sigue batiendo. Sigue batiendo. Un poquito para eso me fue. ¡Ahí! ¡Qué maravilla! ¡Ahí! ¡Mira! 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 Estamos haciendo porra antequerana, que tiene esa textura tan particular que tiene la porra, que no puede ser tan líquida como el gafacho, pero tampoco tan espesa como el salmorezo. Su particularidad. ¿Cómo lo ves? Es más naranjita, menos roja. ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que está quedando? Yo lo veo eternamente. Ajá. Me lo hacen a los poderes con cariño y amor. Y amor. Eso es muy importante, ¿eh? En la cocina hay que poner mucho cariño. Acabas de dar dos claves fundamentales. ¡Mira qué maravilla! ¡Ahí está! ¿Ya estaría? ¿Sí, no? Yo creo que estaría ya, ¿no? Sí. Perfecto, venga. Vamos a tener cuidado. Esto es uno de los cacharros que más ensucian en la cocina de toda la vida del señor. Usted saca una batidora y esto es tremendo. Mira, lo podemos poner aquí mismo. Bueno, aquí lo voy a utilizar para... ¿Podemos poner la porra aquí o aquí? Podemos emplatar ahí, donde quieras. ¿Dónde queráis? ¿Dónde quieres tocarlo? Yo voy a poner en el plato. ¿Mejor en el plato? Tú lo prefieres en el plato, sí. Se ve mejor la decoración. ¡Ah! Ahí está, perfecto. Venga, señores, atención, Ale, acércate si lo ves bien, compañero, para que veamos cómo cae la textura que ha conseguido de la porra. Adelante, Carlos, que queremos ver cómo ha quedado tu porra. A ver cómo ha quedado ahí tu plato. Bueno, 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 pero es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla. Aquí tenemos... Esto es una maravilla. No pasa nada. Mira, es que estoy trayendo yo una cuchara. Exacto. Como si quieres dar un... Un... Sacar ahí un poquito de... Aquí. Aquí tienes. Perfectamente para que aprovechemos al máximo. El máximo de la potencia. Ahí está, di que sí. La potencia sin control no sirve para nada. Ahí apurando como los buenos cocineros que la comida no se tira nada, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo lo ves? Bien. A mí la textura de esta porra me parece maravillosa. Es un plato de porra espectacular. Tengan en cuenta que esto es una batidora normalita. O sea, que no estamos hablando de un robo de cocina, un vaso americano... Efectivamente. Estamos hablando de una batidora normalita casera. Y ha conseguido una textura que ya está bien batido, ¿eh? Hombre. La has puesto, cariño. ¿Qué nos falta? Ahora, por aquí, creo que tiene una decoración. Esto, ¿no, Carlos? Porque... Es el tipo de coloración de plato. O acompañamiento, ¿verdad? Pero este acompañamiento se lo vas a dedicar a tu virgen. Porque me han dicho a mí que tú eres muy aficionado... ¿A qué virgen? ¿A qué virgen? ¿Cuál es tu virgen? A la virgen del rocío. La virgen del rocío. Exacto. Y también... Yo soy muy marineros. Me encanta la virgen del Carmen. El Carmen, por favor. Hombre. No puede faltar. Esa es la mía, amigo. Exacto. Has tocado ahí fuerte. Bueno, y la del rocío. ¿Tú vas a la peregrinación? ¿Vas al rocío? ¿A la aldea? Sí. Lo voy con la acción de gracias. La acción de gracias. Con la maldad de rocío de Torrio Molino. ¡Ole! Y quiero dar gracias a la mana mayor, a la señora de Sousa. Él está viendo la tele. ¡Ole! Un beso de parte mía y también parte de la programa de Petrovi en Málaga. Y de tu padre de los tres. Un besito muy grande. Que le está saludando a tu congregación del rocío de Torrio Molino. Exacto. Con la que tú vas, tu carroza y tú vas en condiciones de peregrinación, ¿no? Pues sí. Bueno, estarás emocionado porque ya estamos a las puertas. Ya estoy emocionado por... Si Dios quiere, el fin de semana que viene. Sí. Va a ser el camino a la Cien de Gracias, ¿verdad? Exacto. Que se hace desde el monte a la aldea del rocío. Exacto. O sea que es que un rocinero, ¿cuánto tiempo lleva siempre haciendo el camino del rocío? Yo siempre camino a agresar a la Virgen. Claro. A agresarla con ella, a agresarla por catonsario. Mira. Eso lo voy a hacer rociero y lo voy a hacer almonteño. Toma ya. Ha quedado claro, ¿no? Pues ya está. Ha quedado como la receta de la porra. Espectacular. Eso es algo que viene de familia, me da miedo. Sí, sí, sí. Ese tema viene de familia. Pero aquí donde lo ven, además de rocieros, deportistas. Sí, está bien. Porque ¿a qué juegas tú? Yo me encanta fútbol. Me pasan en el secreto. Quiero dar gracias a Fernando González. Sí, pero de equipo juegas. Porque no nos ha dicho que equipo juegas. Ay, perdón. Va por parte, va por parte. Que va por parte. Claro. Fernando González, que es el coordinador. Fernando González es coordinador en la escuela. ¿De qué escuela? Yo no juego delantero. Juegas de delantero. Y de delantero eso. Lateral derecho y delantero. En el Sevilla, ¿no? En el Sevilla, pues lo ha dicho equipo. Yo soy en Madrid, en Málaga, en Sevilla y en Betis. No, espera. Esos son los equipos que tú eres. Esos son los equipos que él es. Pero tú juegas, porque Fernando es el coordinador, pero ¿de qué equipo es el coordinador? De Málaga Gemini. Hombre, por favor. ¡Hombre! Ahí lo has dicho. El Málaga Club de fútbol. ¡Viva el Málaga! ¡Viva el Málaga! Eso, eso. Gracias a Fernando González. El amor y la amistad por el chef futbolero. ¡Toma ya! ¡Anda que no se ha quedado a gusto! Rociero, futbolero del Málaga. Y encima le gustan los turos. Más español no puede ser macho. Hombre, por favor. Pero este niño... Y una porra que hace antequerana que esto es un espectáculo. Exacto. ¿Tenemos una llamada, compañero? No tenemos llamada. Es que yo he escuchado, yo por el pinganillo voy a escuchar un teléfono y digo, otra fan. Otra fan, Carlos. Pues escúchame, todavía no hemos rematado el plato de porra. Mira. Cuéntame, ¿qué le pones tú para darle el toquecito final? En el plato de las porras le falta el jamón y el huevo. Fantástico. Pues adelante. A ver, ¿cómo lo haces tú? Yo lo hago yo así. Eso es un jamoncito que puede ser de cebo si es ibérico. Mira así. Pero lo hacemos exactamente. También se puede hacer el lámina si hay un poquito de horno. Exacto. Para hacerlo crocante. Está muy rico. Este es jamoncito. Muy bien. Ya está perfecto, ¿no? Claro. ¿Ahora qué le echamos? Yo muevo todo. Le gusta el jamón, muy bien. Es que te gusta el jamón. Está bueno el jamón. Y además lo haces repartidito, para que lo encuentres por todo el plato. ¿Y ahora qué? Vale. Y ahora el huevo. ¿Quieres un con la cucharita o tú con las manos como tú quieres? Yo con las manos. Venga, tú con las manos. Por lo menos te dejo que vas a grifo. Ahí está. Estupendo. Eso, ¿eh? Totalmente. Que si veis, tenemos el huevo entero cocido, clara y yema. Y aquí nos lo ha repartido él estupendamente, pues como aderezo, como acompañamiento, como guarnición, como ustedes lo quieran llamar, para la porra antequerana. Que, como bien ha recordado antes, Carlos Padre, también se le pone a tú muchas veces, ¿verdad? Incluso me decías que naranja, ¿verdad? Había que hacer la porra con naranja. Sí, es que he visto que hay gente que hace la porra. Hay gente, por ejemplo, que no tiene tomate en ese momento y hace la porra antegrana con naranja. Yo no la había escuchado nunca, pero lo he visto en las redes. Ajá. No la he probado, por cierto, no la he probado, pero es cuestión de probarlo. Yo la había escuchado también y es cuestión de verlo, ¿eh? Igual no traemos otro día la versión naranja. A lo mejor está buena, ¿no? Escucha, ¿qué le harías tú al plato ahora para que le dé más vistosidad? Bueno, que tenemos un producto aquí en Andalucía que es… El mejor. El mejor, por otro día. El mejor, por otro día. El mejor de plato eres de Petrube Málaga. Eh, olé, claro que sí, claro que sí. Pero que le echas tú por encima así un poquitín… Mira, si quieres antes de echarle encima, le das las buenas tardes, que creo que tienes otra llamada. Venga. ¿Te lo puedes creer? Sí. Tienes otra llamada. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esa vocecica es la de mi Pilar? Eh… No. Es su madre. Es que tengo una espectadora maravillosa que tiene esa voz tan dulce como tu mamá. Sí. Es mi madre… ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Julia, es que es muy grociera como yo, me encanta ir a los fríos y… es importante. A lo mejor te pregunto algo tu madre a ver qué de la cocina… Julia, tú tienes la palabra. Pues nada, quiero decirle que me siento muy orgullosa de él, de todo lo que está consiguiendo. Bueno. Eh… Daré las gracias también a la Asociación Nena Paine, porque ella es la que ha hecho este proyecto siempre pensando en los niños y… y me siento afortunada de que mi hijo esté en la asociación y muy feliz de que él siga haciendo lo que le gusta la hostelería. A él le encanta estudiar para eso y… y sigue aprendiendo como… con su madrina, como él le dice, que los niños la quieren muchísimo porque es un ser maravilloso. Lo es, lo es. Lo dice de ella. No sé, mamá, yo… 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 yo quería que… quiero dar gracias a mi madrina, a la cual hay que poner la pañera, por todo el que este niño me da a mí. Y a tus compañeros. Y a mis compañeros también. Y a… y a tu madre, ¿no? Tu madre también. Y a tu madre también. Tu madre también. Tu madre es muy importante. Muy importante. Importante. Tú sabes que… que te quiero muchísimo, que… que me siento muy orgullosa cada día más de ti, porque vas consiguiendo todo lo que te propones. Y… y nada, que como siempre decimos, la Virgen del Rocío siempre te guía y… y te cuida. Claro que sí. Pues sí, mamá, yo… a mi Virgen del Rocío, que proteja… a… a Peti Huén de Málaga. A Peti Huén de Málaga. Y a ti también. Muchas gracias, hombre. Y en todo el equipo. Es importante que me proteja a mí la Virgen del Rocío, pues un café, o sea que la pobreza había conmigo. Exacto. Y bueno, decir también que lo que es Camino, Camino de Romería del Rocío, nosotros lo llevamos a peregrinación, a acción de gracia… Claro, me imagino. Vamos a intentar llevarla a Candelaria, pero es verdad que Camino, lo que es la romería, romería no suele hacerlo. Es muy larga. No solemos hacerlo porque no podemos, vaya, por cuestiones de trabajo y de… Claro, es complicado, son muchos días, es complicado. Oye, enhorabuena por el hijo que tienes y el marido, ¿eh? Acompaño a los dos, ¿eh? Qué familia más bonita. Eso es porque tú también atraes ese cariño, ese amor y habéis logrado con una educación estupenda y con mucho amor tener este admirable Carlos que tenemos aquí hoy, que estamos todos maravillados viéndole. Sí, su padre la verdad es que es muy buen padre y es verdad que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, pero es complicado, a veces es complicado y es difícil, pero bueno… Bueno, yo creo que la prueba de que lo hacéis fenomenal se llama Carlos… No, no me hacéis fenomenal porque… 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 siempre he venido a otro lado, con las mandadas, las piedras, él es mi padre, mi padre es mío. ¡Olé! ¡Olé con su padre, eh! Es que es grande. Qué bonito, qué bonito, Julia, de verdad. Muchas gracias. Te felicito, te felicito y… y nada, espero que estés disfrutando del programa y de Carlos, que esto lo está haciendo fenomenal. Lo estoy viendo aquí, estoy aquí fuera en el coche viéndolo en el móvil, pero no he podido… no he podido… la tentación de llamarlo para decirle que… pues eso, que lo quiero mucho, que estoy muy orgullosa de él y que… que aquí estamos. Me encanta. Que seguiremos juntos los tres de la mano y ayudándolo en todo… en todo lo que podamos y guiándolo en… de corazón en todo lo que… no sé qué más decir, la verdad que estoy un poquillo nerviosa porque… Tranquila, tranquila, ya lo has dicho todo y se ha demostrado, se está demostrando todo, así que… te mando un besito, le das un besito a tu mami. Bueno, mamá, yo te mando un beso, le quitas a los nervios, falta poco ahí a los tíos. Te falta poco ahí a los tíos. Claro, que te quite los nervios, hombre, que ya mismo estamos nervios tíos, adiós. Un besito. Gracias. Un besito, Julia. Gracias por llamar. Un besito, hasta luego. Adiós. Mirad qué llamada más bonita para darle el toque fin a tu plato, tío. Vamos a hacer… Hombre. El primero que falta es el sal, aceite y vinagre. Vale. Esto ya lleva aceite y vinagre. Claro. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Darle un toque de color con el producto estrella andaluz, macho. Si es que es lo mejor que tenemos aquí en el mundo entero. Que es el aceite de oliva, ¿no? El abicero de la oliva. Eso es. Echa un chorrocillo ahí a ver cómo… Una pinceladita. Vamos a darle el toquecillo final. Exacto. A ver. Pinceladita, no chorro, ¿vale? Y ya está. Uy, ya está. Olé, olé. Bueno, bien servido. Que se diga que no hay… Escúchame. Que no hay miseria. Que no hay miseria. Que está muy caro el aceite de oliva. Pero de igual, nosotros le echamos aceite de oliva. Vamos ahí a darle. Vamos ahí a darle. Mira, mira, mira cómo ha quedado. Mira, enséñala tú, Carlos, que tú eres el que ha hecho esta obra. Bueno, este plato que me hice esto para mi madrina. Dedicado para todos los espectadores también, ¿no? A todos los espectadores, a mi madre, a mi hermandad rociera y también a mi mala cantera. Olé, qué bonito. Y un besito para la asociación, por supuesto, Nena Paine, que hace este trabajo tan importante y tan maravilloso. ¿Tú lo quieres probar? Bueno, antes de probar, quiero dar gracias a mi madrina Mercedes. Voy a hacer un beso muy grande para ti. Aquí nosotros tenemos para ti. Eso para ti, Mercedes. Por mí, te quiero. Olé, qué bonito. Esto es repartir, amor. Mira, por aquí tengo otra cuchara. Vamos a darle por si lo he probado. O sea, habrá que probarlo, ¿no? Exacto. Esta es la parte que a ti más te gusta, que me lo ha dicho tu padre. Esta es la parte que más te gusta a ti. Esta es la parte que más te gusta a ti. No sabes tú nada. Ahora tienes que decir si está bien, si empalcarlo. Ahora tienes que probarlo. Venga. Tengo que probarlo antes, pero bueno. ¿Qué hora hizo de la pobra? Bueno, no pasa nada. Vamos a darle un piquecito ahí. Vamos a moverlo, sale aceite. Muy bien, efectivamente. Muy buen punto, efectivamente. Si no lo removemos, no mezclamos los sabores. Esto es así, pero oye, que es que hay que caer también. Esto va así. Eso es, míralo. Y ahora probas un piquito, a ver cómo está. Venga, ya ves. Y la hora es a probar el punto del plato. Perfecto. El punto del plato. A ver cómo está el plato. Esto es así. ¿Esa es la textura? Esa es la textura. Fíjate que no es líquida, no se cae ese goterón que hay ahí. No. Se cae ya cuando pesa mucho, porque es un goterón ya consistente. Eso. Lo importante era probar por gusto de la boca. Perfecto. ¿Entonces está bueno? Está bueno, Samuel. ¡Hombre! Sí. Esto está espectacular, ya te lo digo yo. Nada más que tiene que ver la pinta que tiene. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Bueno, mi abuela no. A ver. Mi madre. Que si huele bien, mejor sabrá. Y como huele bien, eso es que sabe. Huele espectacular. Pues, ¿nos vamos a despedir ya del programa? Exacto. Yo tengo que agradecerte mucho a ti y a tu padre que hayáis venido. Sí. Que me hayáis regalado vuestro tiempo y vuestro ejemplo. Y que se lo hayáis regalado a todos los espectadores de PTV Málaga. Este es un ejemplo de qué capacidades tenemos todos. Pero hay que invertir en ellas. Así que la Asociación Enapaina hace un trabajo maravilloso. Y tú demuestras que eres un súper capaz. Pues, sí. Yo quiero agradecer y a pedir a Mercedes, a Enapaina, a Ana, a Ausi y a Fuentes y a Maricarmen. Gracias. ¡Ole! Y ahora queremos que dar las gracias a PTV por darnos vida al programa. Y dar visibilidad al proyecto de Nena, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias a PTV. Y gracias a la Grena, gracias a la programa de PTV en Málaga, para compartir con nosotros. Por habernos dado la oportunidad de haber presentado el proyecto de Nena Paine. Exacto. Pues gracias a vosotros siempre. Ya saben ustedes, este programa lo van a poder ver en nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestra plataforma Zappi. Y a la Asociación Enapaina, pues tienen que ir a la cafetería a visitar y a conocer a Carlos García. ¿A qué le pones el cafelito tú a la gente? Recuerda el horario. Recuerda el horario. ¿Cuándo pueden ir? Los horarios son a lunes a viernes. De ocho y media. A ocho y media. A cuatro. Hasta las cuatro de la tarde. Y es muy importante. Es muy importante. Se pueden dar comidas para grupos. Sí. Las comidas para los grupos. Con precios especiales, ¿verdad, hijo? Unos precios muy asequibles y muy competitivos. O sea que, cocináis bien, lo hacéis bien y encima a muy buen precio, que en la época que estamos nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Pues esto. Pues muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias. Es un placer. Le damos un besito a los espectadores para... Venga. Un besito. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!